Ya nos hemos puesto al volante del nuevo Clio, que en su quinta generación llega con algo menos de personalidad estética, dado su enorme parecido con el Megane, pero con una calidad y un nivel de equipamiento que lo sitúa entre lo mejor de esta concurrida categoría. El recién presentado Clio estrena la plataforma CMF-B, que está preparada para alojar mecánicas híbridas y que además permite rebajar en 50 kilos el peso con respecto al modelo precedente. En cuanto a sus dimensiones, es ahora 1,2 cm más corto, una longitud que se reduce gracias al voladizo delantero, 6,5 cm más ancho y algo menos de un centímetro más bajo. El maletero tiene ahora 391 litros frente a los 350 de su antecesor. En el interior destaca un volante más pequeño que en la anterior generación, que tiene un tacto perfecto. La instrumentación más básica cuenta ya con una pantalla digital central de 7 pulgadas, con los indicadores de temperatura y combustible analógicos situados a ambos lados. Si queremos el sistema totalmente digital, de 10 pulgadas, habrá que decantarse por los acabados más altos y lo mismo ocurre con el equipo multimedia, ya que la gran pantalla vertical de 9,3 pulgadas es la más sofisticada de todas y por debajo existe una de 7 en formato horizontal y con o sin navegador. Respecto a la gama de motores, la esperada variante híbrida E-Tech no llegará al mercado hasta el año que viene, pero lo hará con un motor de gasolina atmosférico de 1,6 litros asociado a otros dos propulsores eléctricos y a una batería de 1,2 kWh que le permitirá circular hasta 5 km en modo eléctrico y alcanzar una velocidad máxima de 80 km hora sin emitir CO2. Los que sí estarán disponibles desde ya son los gasolina de 1,0 litros, tanto en su variante SCE como en la TCE de 75 y 100 caballos respectivamente. Por encima de estos se sitúa el 1,3 TCE de 130 y una alternativa a todos ellos son los diesel 1,5 Blue DCI con 85 y 115 caballos. Renault admitirá pedidos de este nuevo Clio ya en el mes de julio, aunque no será hasta septiembre cuando estén disponibles las primeras unidades en nuestros concesionarios. Los precios para el mercado español todavía no están definidos, aunque se espera que no varíen demasiados en relación a los del modelo precedente. ¡Excelente!